Formado en una fila Formado en una fila Formado en una fila de la autoridad, autoridad, a tu voz el grito de la derecha que estemos en paz, la realidad más que nunca otro día disfrutará, cuando mi radio sidencia es todo para que acabar, voy a tener que beber otra vez para no compensar. ¡Gracias por ver el video! La realidad más que nunca otro día disfrutará, cuando mi radio sidencia es todo para que acabar, voy a tener que beber otra vez para no compensar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!